Les regalan esto, ahora sí ruido para ellos, porque esta la van a regalos, el regalo para nosotros, el regalo para Santiago. ¡Vamos con ella! ¡La regalé es de vida! ¡La fuerte, la buena! ¡Algadiel! ¡La titanita que... ¡La listaba! ¡La regalé es de vida! ¡La regalé es de vida! ¡La regalé es de vida!